Música Ha contribuido con el empleo, lo de la regalía, la inversión social en las comunidades y en el departamento. Ha aportado mucho a nuestro país y a nuestra región, fomentando empleos, ayudando la inversión social a nuestras comunidades vecinas, aportando mucho al medio ambiente. En vivienda, en proyectos de ganadería, en proyectos como el que nos dieron a nosotros de maquinaria para coser. Y va a fortalecer todos los procesos que se desarrollan en el municipio, no solamente lo que hacemos en Batuta, sino otras expresiones culturales. Y va a poder destacar lo positivo que se hace en el territorio.